Saltarse un stop o no respetar la línea continua son dos infracciones muy frecuentes y que provocan numerosos accidentes. Para controlar estos comportamientos, la Dirección General de Tráfico ya está probando dos sistemas que vigilan a los conductores mediante cámaras. La DGT ha puesto en marcha un control con cámara de cruces regulados por señales de stop. Se trata de un sistema automático de vigilancia que se compone de una cámara de vídeo que graba de forma permanente a los vehículos que se acercan a un cruce con stop. Esta cámara está preparada para detectar que el vehículo se detiene completamente ante la señal. Por otro lado, cuando vemos una línea continua en una carretera o en cualquier tipo de vía, significa que no puede ser rebasada porque hacerlo supone un riesgo de colisión lateral. La DGT se ha puesto manos a la obra para reducir esta cifra y evitar víctimas y para eso acude a la tecnología. En este caso, el sistema utiliza dos cámaras para vigilar a los vehículos que circulan por las incorporaciones y el carril derecho de la vía principal a la que se incorporan. El control se realiza mediante fotografías. Cuando un vehículo es detectado en una secuencia de pocos metros en la vía de aceleración y después, sin que haya terminado la línea continua en el carril derecho de la vía principal, la conclusión es evidente. Ha habido un incumplimiento de la línea continua, lo que supone una multa de 200 euros sin retirada de puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!